hola mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te educa hoy vamos a ver cómo es un mercado acá en Lorica el comercio Lorica 31 de diciembre cómo finaliza el año acá en Lorica cómo vemos a los comerciantes cómo vemos todo vamos a caminar las principales calles para ver cómo nos damos cuenta con cuidadito por aquí caminamos llegamos llegando al comercio acá vemos llame plátano yuca de todo y vemos Lorica queda en el departamento de Córdoba en Colombia en la parte norte limitando ya con lo que es el departamento de Sucre y Antioquia aquí vemos bocachico tradicional bocachico acá en Lorica vemos un mercado totalmente lleno hoy 31 de diciembre finalizando el año cómo es el mercado cómo es el comercio en Lorica cómo tiene bocachico doña vamos a preguntarle acá a ver un comercio bastante lleno a cómo tiene bocachico a 12 mil pesos a 12 mil pesos el par o cada uno la unidad cada uno vamos a caminar por acá a ver cómo está el comercio hoy en Lorica seguimos caminando mostrándoles podemos ver un comercio totalmente lleno 31 de diciembre 31 de diciembre 2020 finalizando 2020 ya para que sepamos cómo vemos seguimos mostrando acá el mercado de Lorica pues aquí vamos vamos las calles están inundadas de agua y parece ser que es el municipio donde hay más motos municipios de Lorica podemos observar hay motos por todas partes acá prácticamente la gente en medio de transporte más común es la moto oiga, son dos máquinas de aguachate seguimos ya llegando acá a la parte ya a lo que hicimos nosotros la parte colonial de Lorica para que veas cómo es Lorica conozcas bien la parte histórica de Lorica aquí podemos observar ya la antigua y señorial lo que es Lorica un comercio 31 de diciembre vamos a seguir caminando por las calles para que conozcan más acerca de este importantísimo municipio municipio vamos a caminar por acá vemos la gente algunos con tapabocas otros no seguimos caminando para llegamos a la parte de los zapateros la esquina de los zapateros el pensamiento a mi era que yo cuando poniera mi pata iba a desamorar mi pata a donde te lo roban a donde te lo roban ¿cuánto se gana usted más o menos en el día con poniendo zapatos? ¿cuánto se gana más o menos en el día con poniendo zapatos? mi hermanito ahora mismo estamos en época buena así se gana uno pero hoy es 31 de diciembre ah pero hoy estaba fría la cosa estaba fría contra la pandemia de hoy frío un día normal así cuánto te gana más o menos aquí 15 mil pesos ahora como está esta vez no quiere el abogado muy bien seguimos por acá llegamos ya acá a lo que es el mercado antiguo la parte antigua de Lorica vamos a ver si podemos caminar un rato por acá por esta parte y mostrarte las artesanías que venden ¿qué valen estas jamaquitas? estas valen 95 mil pesos estas son sin nudos piantes pero si se parte un nudo no es difícil porque esta bien fuerte y las abarcas como las dan? las abarcas hay a 20, hay a 15, 18 depende 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 y tengo miedo de estas son el mismo material que este es otro tejido este es muy disto son frescos también se van a venir acá entramos ya al mercado mercado público que dicen en el anquilio es totalmente amplio es muy distinto es muy distinto es muy distinto es muy distinto como puedes ver esta es la parte que identifica a Lorica un mercado tradicional antiguo muy viejo donde venían los españoles y empezaban acá a comercializar hacer todo lo que ellos les correspondía lo podemos observar vamos a caminar por esta parte y nos vamos compramos toda clase de sombrero don Eduardo llamado don Eduardo como vamos? como va el mercado? aquí parece si lo publicamos nuevamente nuevo surtido nuevo surtido todo bien si no por otras partes como que el coiro bien retirado bien y vemos todo lo que venden los artesanos de acá elaborados por ellos mismos vemos chancletas abarcas sandalias mochilas todo lo que puedes encontrar acá en mi bella Lorica Lorica departamento de Córdoba bueno como esto es corriendo vamos Eduardo hermanito hablamos bueno pues pronto sales otra vez oíste por acá mirando mirando Lorica estamos abajo de este caserón bien grande que construyeron los españoles los esclavos acá en Lorica estamos mostrando la parte afuera vamos a mostrar de aquí para acá la parte podemos observar todo lo que es Lorica cuenta donde está la iglesia puedes observarla totalmente y el parque todo esto que puedes observar acá en Lorica es antiguo construcciones coloniales en fin no olvides visitar mi página www.wilson.educa.com además si quieres mayor información acerca de Lorica visita mi página chao nos vemos en un próximo video